Este fin de semana no es igual que cualquier otro, pues este domingo se vivirá la jornada electoral. Así que tal vez necesites un espacio de reflexión y despejarte con alguna actividad por si aún no tienes clara tu decisión. Ya sería momento, ¿no? 1. Ciclo de cine. A través del espacio-tiempo este sábado podrá ser testigo de la última proyección de cine del ciclo a través del espacio-tiempo en el Museo de la Luz dedicado a temas fascinantes relacionados con la física, como el viaje en el tiempo o la relatividad. Este sábado finaliza el ciclo con un cine debate y la proyección del filme Interstellar 2014 del director Christopher Nolan, donde, Auditorio Fósforo del Museo de la Luz. San Ildefonso 43 Centro de la CDMX cuando, sábado 30 de junio, 14 horas, cuota de recuperación, entrada libre, imagen, México Escultura 2. La final del torneo de Hayala y el Hayala y el Hayala y revivió en nuestra ciudad con la reapertura del frontón en marzo. Este fin de semana se llevará a cabo el cierre de la temporada 2018 con la gran final en el Palacio de la Pelota, donde, Frontón México Plaza de la República SN Colonia Tabacalera, CDMX cuando, sábado 30 de junio, a partir de las 7 y 30 horas, cuota de recuperación, 162 dólares, 216 dólares, imagen, mensaje político 3. De Caraballo Experience Una instalación inmersiva que ofrece el MUNAL, una proyección didáctica en la que podrás observar a detalle 57 obras del artista Michelangelo Meris y da Caraballo para explorar todos sus métodos de producción. Una producción creada en 2016 por Medial Art para el Palacio de la Exposicione de Roma, ahora disponible en el MUNAL, de Caraballo Experience es parte complementaria de la exposición, para entrar deberás pasar primero por la selección de obras. Donde, MUNAL, a Cuba 8, centro de la CDMX cuando, hasta el primero de julio, 10 a 6 horas, cuota de recuperación, 65 dólares de martes a sábado. Entrada libre los domingos y todos los días para menores de 13 años, estudiantes, maestros e INAPAM. Foto, Maris MUHK vía YouTube 4, Budismo en Asia, Arte y Devoción Este fin de semana tendrás la última oportunidad para ver la exposición Budismo en Asia. Arte y Devoción para tener un acercamiento a la doctrina surgida hace más de 2.500 años. Podrás ver medio centenar de piezas que son parte de la colección del recinto y otras más, prestadas por la UNAM. Lienzos, esculturas, platones, lámparas, instrumentos musicales y un altar, donde, Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Moneda 13, centro de la CDMX cuando, hasta el primero de julio, 10 a 5 HRS, cuota de recuperación, entrada libre, foto, news.urban360.mx5, Orquesta Sinfónica Nacional. Pantalla y streamings y para esta hora del domingo ya fuiste a tu casilla a votar. Ahora puedes gozar de un buen espectáculo en la explanada del Palacio de Bellas Artes a través de la pantalla gigante que montan para transmitir en alta definición y sonido digital el programa. Coln y Drey, o P, 47, Max Brook, a cargo del director Carlos Miguel Prieto, a Dayo con variación y para violonchelo y orquesta P. 109, o Torino Respighi si no quiere salir de casa, puede seguir la transmisión vía streaming. Donde, Palacio de Bellas Artes, explanada Ángela Peralta. A Juárez S.N., esquina con eje central Lázaro Cárdenas Col, centro, CDMX cuando, domingo primero de julio, 12 y 15 a 2 horas, cuota de recuperación, entrada libre. 6Y, por supuesto, ve a votar y sigue la cobertura de las elecciones a través de Cultura Colectiva News y nuestras redes sociales. Podría interesarte, ya tienes planes para este verano. Antoine de Saint-Exupéry, el genio detrás de, el principito, cumpliría 118 años de solo tomar fotos a TV en directo, la extraordinaria evolución de Instagram. ¡Suscríbete al canal!